¡Salió bueno! ¿Puedo qué? ¿Qué hizo? Vistece a la mexicana Quiero cocinar ahorita este Vistece a la mexicana ¿Quieres cocinar? Sí Yo también quiero probar de lo que usted coma Ah, sí, gracias ¿A poco? Oiga Oiga, abuelita Marta, ¿le sale rico pues la comida? ¿Qué? ¿Le sale rica la comida? ¡Está bueno! ¡Buenas! ¡Ándale! Esta frase yo la cargo aquí ¿Eh? Así que ahorita ¿Sí? Pues de una vez ahorita ponga que quieren Ahí a sope ¿Está bien? Voy a dejar a Jorge que se vaya solo Para su casa Ah, viste, ya no te quiere la abuelita Marta ¿Aquí se la voy a dejar? ¡No! Si viene con él, con él se va a ir No me voy ¡Ah! ¡No! Se quiere No se conectan Chile y cebolla Sí, yo no sé usted Échale sin miedo Póngale Para que pique Y no coma mucho Jorge No, yo no voy a comer ¡Jorge! ¡Jorge! O que coma o que no Jorge no lo va a comer Porque yo no puedo comer Que no coma Jorge que es en Chile ¿Cómo que no me he hecho en Chile? ¡Jorge! ¡Está bueno! ¡Jajaja! Dice que como que no me he hecho en Chile en la boca Es que vio el video Cuando me he hecho en Chile en la boca Te quedaba dormido ¿Por qué? ¿Por qué le he hecho en Chile? ¡Pregúntele ella! ¡Porque se durmió! ¡Ah! Eso! ¿Y a ver por qué se durmió? ¡Por huevón! ¡Por huevón! Es que aquí está muy acogedor ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Ya? ¿Se encontró? Ya No se vaya a cortar, eh No Y luego coma movistece con dedito Porque es el pan más bueno ¡Ah no! ¡Eso sí no va a estar bueno! ¡No hombre! Voy a probar algo de la abuelita Marta Vengan a la ramada de Marta Pino ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Tenemos buena cocinera aquí! ¡Vengan cebodoques! La vamos a contratar ya la abuelita Marta La cocina aquí Sí Sí, ya va a ser la nueva La nueva Aquí se va a quedar pues Sí, aquí se va a quedar Voy a dejar la roja que se vaya solo ¡Ah! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¿Se supone que deben de haber ahí? No hay Se está apagando A todo el mundo se le pidió reclamar un servicio Para cuando hoy Hay un comentario que dice Ya no se van a cobrar 900 No saben que tú se las conocemos No se van a cobrar 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 ¡Chau! Le voy a echar las palitos ya a la cacerola No saben quién estás jon No me gusta No. No. Me gusta No. No. ¡Gracias! 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 Vamos a probarle el bistec a la abuelita A la abuelita está bien bueno si puedes! al gusto que le guste tengo una rasguño que ella quisiera la cuchara pero no te la voy a dar está bueno abuelita está bueno salió bueno oye cocina igual que nosotras arrozito yo creo que mejor arrozito frijolitos miren papita pero se va a secar ya pues ya va todo para afuera se acabó la boda hubo mucho vino se soltó el gatito y se come el padrino la abuelita marta tiene una dieta y ella come su caldito de pollo que por acá está miren no vayan a decir no hay ella no puede comer esto casi o quizás sí pero le puede hacer daño o si puede comerlo el condimento, el chile, la grasa porque tiene aceite, tiene condimento tiene chile así que la abuelita marta comió caldito de pollo comida especial es comida especial también por eso no la dejamos que esté en su casa ahorita está con nosotros miren agarras frijolitos, arroz palentito y tu comes envergüenza y salió bueno se vio bueno se vio bueno se vio bueno papita está bien caliente como se lo comieron tienen ventilador en la boca ustedes está bueno esto de estarle sople y sople bien suavecita la papa y la carnita ni se diga voy a sacar de aquí una camisería de hacienda de cabaña verdad como se llama el señor en la camisería se llama el profe Humberto un saludo pero por qué cuando fuimos a comprarle hijo mi amor bueno pues que anda ligando con razón dije bueno cuando camiselas yo dije papá de psiqui digamos que iba a ser una relación abierta no es abierta es cerrada está bien bueno eh está buena está buena abuelita está buena déjate por su apoyo nos vemos en una próxima receta bien bueno